Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, un hombre que me sé Que me amas, que me amas, que me amas, que me amas Que me amas, que me amas, que me amas Su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, un hombre que me sé Que me ama, que me ama, que me amas Que me amas, que me amas, que me amas Que me amas, que me amas, que me amas Que me amas, que me amas